Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, si tienes entre 14 años y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros... ...mil dólares. ¡Qué rayo! Envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Anímate y participa. Dale para acá que estás a tiempo. Envía la palabra a ganar ahora mismo. 787-420-9020. Este juego lo vamos a hacer pero con un premio más arriba. Los niños y los jóvenes que vengan a participar, el ganador en vez de un juguete... ...se van a llevar en mil dólares, Jaycee. O sea que son buenísimos. Así que mis primeros mil, ave María, los primeros mil, uno con 12 años, 13 años, 14... ¡Ave María! ¡Chacho! Y con 43 son buenísimos. Así que vamos a conocer a los participantes. Emanuel, el número uno. Emanuel, al micrófono. ¿Cómo estás, papi? Estoy bien, ¿y usted? Todo bien. ¿De dónde viene, Emanuel? Vengo de Ponce, Puerto Rico. De Ponce, Puerto Rico. ¿Con quién andas por ahí? Yo ando con mi papá, mi mamá y mi hermana. Perfecto, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 14. Tienes 14, muy bien. ¿Y usted qué notas tiene en la escuela? Hasta ahora una A. ¿Una A? Sí. Sí, una A. ¿Y las demás ahí? En todas tengo A. En todas tienes A, muy bien, perfecto. Y entonces tengo a Jan por aquí. Jan, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros Jan. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Aguada. ¿De Aguada, Puerto Rico? Sí. ¿Con quién andas por ahí, pa? Con mi mamá y mi hermana. Estuvimos viendo Aguada el otro día. Aguada está bien bonito. Sí. Vamos a dar la vuelta por allá. El alcalde nos invitó para allá y vamos a ir al río, vamos a ir a la playa allá. Hay un montón de sitios bien chéveres en Aguada. Así que bienvenido. Y por acá tengo a Yamilka. Yamilka, ¿cómo estás? Bien. Estoy chévere. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años. ¿Y tú vienes de qué pueblo? De Morovi. De Morovi. Muy bien, bienvenida. Y aquí tengo a Daniel. Daniel. Dariel. Dariel, ¿cómo estás, papi? Todo bien. ¿Y dónde vienes? De Tu Alta. De Tu Alta, perfecto. Y aquí tengo el último participante, Nelson. Nelson, ¿cómo estás? Me encuentro bastante bien. Muy bien. ¿Y de qué pueblo vienes? Toda baja. ¿Y esto que tienes aquí en tu cuello, eso es un cuarzo? Creo que sí. ¿Un cuarzo blanco? Sí. ¿Tú sabes lo que significa el cuarzo blanco? Me habían dicho cuando compré. Te cuento ahorita, pero no dejes que nadie te lo toque. Ese cuarzo es tuyo, ¿está bien? Sí. Ahorita te digo por qué, ¿está bien? Muy bien. Bueno, chicos. Atención. Nosotros vamos a jugar por el PlayStation 5. Miren lo que vamos a hacer. Yo tengo tres categorías. En cada categoría le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al final de las tres categorías, el que esté alante, pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, sigo con ellos, con los empatados, hasta que haya un solo ganador esta noche. Buena suerte a todos. Jueguen en su casa con los jóvenes y niños. Vamos al mambo por el PlayStation 5, JD. Así me invito a ver. ¿Quién se lo lleva? Nadie lo tiene. Solo aquí en Puerto Rico gana. Tecnología. Primera pregunta para Emanuel, el número uno. ¿A qué compañía pertenece MSN? A, Google. B, Microsoft. C, Wikimedia. Microsoft. Microsoft. ¿Y eso es? Correcto. Silencio total en el público. Vámonos con Jan. Jan. En un teclado de computadora convencional, ¿qué letra está entre la J y la L? A, la letra I. B, la letra M. C, la letra K. La C. La C, la letra K. ¿Y eso es? Correcto. Próxima pregunta para Yamilka. ¿Cuál de estos no es común hoy en día? A, un pendrive. B, un floppy. C, un hard drive. La B. La B, un floppy. ¿Y eso es? Correcto. Un floppy. Tú nunca has visto un floppy. No, ¿verdad? Y no sabes lo que es un cassette, ¿verdad? Un cassette. Y menos un 8-track, ¿verdad? Un 8-track. ¿No? Me lo imaginé. Está bien. Yo vine de los cassettes para acá. De los cassettes, sí. Yo tiraba party con cassette. ¿Tú me puedes creer eso? Yo le tenía que darle rewind y volverlo para atrás. Y el otro acá. Ay, Dios mío. Qué mucho trabajo yo pasaba. Pero estamos aquí. Ok. Próximo. Ay, ay, ay. Y para ponerle en cue el cassette. Yo le tenía que dar la vuelta y darle con un lápiz ahí para ponerle en cue la canción. Bueno, vamos con el otro. Dariel, para ti. ¿Qué significa la letra S de la sigla USB que designa el dispositivo de comunicación entre computadoras y periféricos? A, service, B, storage, C, serial. La B. ¿La qué? La B. La B. Storage. ¿Y eso es? Incorrecto. Serial. Nelson, voy contigo. ¿Cuál fue la idea inicial de las laptops? A. Para usar fijas en escritorios. B. Para usarlas en la falda. C. Para usar en maquinarias pesadas. A. A. Y eso es incorrecto. Era para hacerlo más fácil y para usarlas en la falda. Vámonos con la próxima categoría. Nos vamos con gentilicios de Puerto Rico. Esa es nueva. Gentilicios de Puerto Rico. Emanuel, nos fuimos. ¿Cuál es el gentilicio de siales? A. Cidreños. B. Cialeños. B. Cialiseños. La C. La C. Cialiseños. Y eso es incorrecto. Era cialeños. Voy con Jan. Este está bueno, lo gentilicio. Me gusta. ¿Cuál es el gentilicio de las marías? A. Madrineños. B. Maricaeños. C. Marieños. C. C. Marieños. Y eso es? Correcto. La C. La C. La C. Próxima. Y Amilka. ¿Cuál es el gentilicio de moca? A. Mocaeños. B. Mocanos. C. Mocarineños. La C. La C. Y eso es? Incorrecto. Son mocanos. Nada, esta es esta área de los gentilicios. Y ahora en adelante siempre me lo dejan, que está bien bueno porque los niños aprendan de los gentilicios de Puerto Rico. Esto es bien importante. Así que lo vamos a poner siempre en las secciones. Me gusta mucho. Vamos con Dariel. ¿Cuál es el gentilicio de Salinas? A. Salineños. B. Salinos. B. Salinenses. La A. La A. Salineños. Y eso es? Incorrecto. Salinenses. Es la correcta. Silencio total en el estudio. Nelson, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Peñuelas? A. Peñolanos. B. Peñalinenses. C. Peñuelenos. C. C. Y eso es? Incorrecto. Peñuelas le dicen los Peñolanos. Próxima categoría. Nos vamos con las capitales del mundo. Emanuel, el número uno. ¿Cuál es la capital de Angola? A. Luanda. B. Benguela. C. Balange. La B. La B. Emanuel, ¿me dijiste la B? Ok. ¿Y esa es? Incorrecto. El Luanda. Hableme bien fuerte al micrófono para escucharlo bien. Ok. Jan, voy contigo, papi. ¿Cuál es la capital de Yemen? A. Thais. B. Sana. C. Sada. La C. La C. Y eso es? Incorrecto. Era Sana. Yamilka, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Bielorrusia? A. Borisov, 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 B, Minsk, C, Gronk, no. La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Dariel. Próxima para ti, papá. ¿Cuál es la capital de Chad? A. Sar. B. Dova. C. Llamena. La C. La C. Llamena. ¿Y eso es? Correcto. Nelson, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Gambia? A. Banjul. B. Bricama. C. Bacau. Bacau. A. A. Y eso es? Correcto. Tengo un empate. Jan pasa al frente y Amilka pasa al frente. Emanuel, Dariel y Nelson tienen un certificado cada uno de 50 dólares de nuestros amigos de lápiz y papel en Montemar Plaza. Así que todos son ganados, el fuerte aplauso. Pase por ahí, Daniel. Pase por ahí, Nelson. Pase por ahí, Emanuel. Pero me quedo contigo y a Dirk y con Jan. Pueden pasar por allá. Daniel, ¿pueden pasar por ahí? Gracias. Y a Amilka, a tu lugar. Jan, a tu lugar. ¿Quién pasa por el PlayStation 5? Desempate. Desempate. Jan, voy contigo. Arte. Nos vamos con Arte. Jan. ¿Qué estilo utiliza el pintor Francisco Oyer? A. Surrealismo. B. Contemporáneo. C. Impresionismo. A. A. Surrealismo. Y eso es? Incorrecto. Y a Amilka, voy contigo. ¿Cuál de estas pinturas no le pertenece a Da Vinci? A. La Gioconda. B. Los girasoles. C. La Belle. Forronier. La C. ¿Ah? La C. La C. Y eso es? Incorrecto. ¿Están empatados? Muchachos, los han hecho tan y tan bien que esto se ha largado. Tienen que venir el miércoles a desempatar solamente ustedes dos para ver quién viene por el PlayStation. Yo voy a una pausa. Sigan estudiando. Me encanta que estén estudiando. Que sigan echando para adelante. Vamos a una pausa. Vengo ya. Gracias, Jan. Gracias, Yamilka. Vengo por ahí por el reto por los 500 dólares en el hula-hu. Vengo con el Open Talent Show y viene la neverita. Vengo ya. Le ganarán a Alex Pendiente. Ya regresamos. Puerto Rico gana.